A estos páramos lúdicos venimos Los que casi la hacemos Y los que casi llegamos Es el juego del presente El juego solidario El de la sana competencia ¡Puto! Don Arani es un superhéroe porque logró cambiar su destino Y aunque nunca ha vestido un traje Le gustaría saber aunque sea por un segundo Que significa ser un superhéroe Don Arani es un jugador de fútbol llanero Que siempre tuvo la gana La gana de destacar y jugar En el nivel profesional Me quedo mucho rato aquí Quieto en medio del campo Con los zapatos hundidos en la tierra Las rodillas sangrantes Y el polvo metido hasta adentro Y de las piedras Por circunstancias Por situaciones de malas decisiones Porque el dinero del deporte no alcanza Porque se distraen del camino Los jugadores no llegan Y en este caso Don Arani no es afortunado Y no llega a jugar a nivel profesional Pero decide estar jugando donde él quiere jugar Es el juego del presente El juego sanitario El de lanzar la competencia El que se juega en todos lados El primero que se les enseña ¡Los niños! Decide legar su conocimiento a las futuras generaciones Entonces es el entrenador Es los ojos Es el padre que no llega Son los brazos que abrazan Cuando es necesario De los niños que llegan a jugar A esos campos de fútbol Que llegan solos Y que Como dicen nuestros Cuando terminan el partido Regresan a su calidad Y regresan a sus postres Para eso Para él Eso es Yo creo que Lo que nos quieren decir es No lo intentes Yo también quise llegar Y no llegué Pero para mí Ser como el Araña No era una locura Don Araña es un monólogo Verdaderamente entrañable Tuvimos la oportunidad ya de De reconocerlo Se está presentando En la sala 13 De Microteatro México En esta temporada De Por los superhéroes Y con el cargo de Martín Bessana El texto está escrito y dirigido Por el maestro Marco Antonio Vidal Perfecto Gente No se olviden de venir A Microteatro Vengan a ver particularmente Esta obra que Es una delicia Es un monólogo Que de verdad Te llega Te acaricia El corazón Y independientemente De si sean fanáticos O no del fútbol Es algo que verdaderamente Tienen que venir a ver Muchas gracias Estamos trabajando De manera alterna Con el maestro Leonardo Samudio Por si gustan ver Una versión Dos versiones De la misma obra Es el mismo texto Pero nos quedan Dos montajes Completamente diferentes Uno es más dinámico Uno es más divertido No Tiene que ver O sea No sé cómo explicarlo Tiene que ver Ver al maestro Leonardo O ver a mí Para llevarse Pues doble regalo Otra experiencia Con el don araña Perfecto Bueno pues ya saben Vengan a ver Don araña Pues sí Recuerda que si tienes O conoces Un negocio Local O proyecto Que te interese Que sea difundido En nuestro canal Solamente tienes Que contactarnos A través de nuestras Redes sociales Aquí debajo En la descripción